Bienvenido a esta clase de escritura. El día de hoy estaremos hablando acerca de Viajando y comprando tickets o precisamente a qué hora sale un avión, a qué hora tomas un bus dentro de una semana muy ocupada. Estaremos hablando acerca de un párrafo sobre una semana muy ocupada dentro del contexto del viaje y comprando tickets. Clave, simple present. Esta gramática, sujeto en celeste, verbo en anaranjado conjugado en la tercera persona en singular, por eso cada verbo acaba en ese. Y un complemento, expresiones de tiempo. Por ejemplo, veamos el escrito. A busy week. Una semana ocupada. Clase número 18. 145 palabras. Voy leyendo y traduciendo. This is a very busy week for me. Es una semana muy ocupada para mí. I have a meeting in Trujillo on Tuesday. Tengo una reunión en Trujillo el martes. My plane leaves the very same day at 9.45 am. Mi avión sale el mismo día, es decir, el martes, a las 9.45 de la mañana. It arrives in Trujillo at around 11 am. Llega a Trujillo aproximadamente a las 11 de la mañana. The meeting starts at 2. La reunión comienza a las 2. It finishes at 5. Acaba a las 5. After the meeting, después de la reunión, there is an event at a nice restaurant from 7.30 to 1.30. Hay un evento. Después de la reunión hay un evento en un restaurante bonito de 7.30 a 10.30. On Wednesday morning, en la mañana del miércoles, there is a city tour. Hay un tour en la ciudad. The tour lasts for 4 hours. El tour dura por 4 horas. Está larguito el tour. In the afternoon, my plane to Lima departs at 4 pm and lands at 5.15. En la tarde, obvio, del miércoles, del que estás hablando, mi avión a Lima sale a las 4. Y aterriza a las 5.15 aproximadamente. On Thursday, ahora ya estamos en el jueves, I have a meeting in Ica with some clients. Tengo una reunión en Ica con algunos clientes. My bus leaves at 5.30 am. Mi bus parte a las 5.30 de la mañana. After the meeting, después de la reunión, there is a show with live music and local food. Hay un show con música en vivo y comida de la localidad. Fortunately, afortunadamente, I have the day off from work on Friday. Perdón. I have the day off from work on Friday. Tengo el día libre del trabajo el viernes. What a busy week. ¿Qué tal semana tan ocupada? ¿Qué podemos decir de este párrafo? Bueno, tiene 145 palabras. Se escribió en la clase número 18. Tiene una introducción y una conclusión. Ambas oraciones están subrayadas. Introducción. This is a very busy week for me. Esta es una semana bien ocupada para mí. ¿Ok? La introducción. Todo lo que viene habla de cuán ocupado estás. Y la conclusión dice What a busy week. ¿Qué tal semana tan ocupada? Algo así la traducción. Entonces, como puedes ver, tu oración temática habla de que va a ser ocupada la semana y la oración de conclusión habla de que la semana. ¡Wow! ¡Qué ocupada! ¿No? Entonces, hay una conexión entre cómo comienzas el párrafo y cómo lo terminas. Es una buena sugerencia. Luego, este párrafo tiene el verbo o los verbos que ves en celeste junto con los sujetos conjugados debidamente. Todos los sujetos que ves en celeste con los verbos están en tercera persona en singular. Y todos los verbos terminan en ese. Mira. My plane leaves. El avión parte. It arrives. Este aterriza o este llega. My meeting starts. Mi reunión empieza. It finishes. Esta termina. The tour lasts. El tour dura. My plane to Lima departs. Mi avión hacia Lima sale. And lands. Aterriza. Mira el último celeste. My bus leaves. Mi bus sale. Entonces, si estás conjugando un verbo junto con un sujeto en tercera persona en singular, no te olvides de poner el verbo con una S al final. ¿Ok? Hay que conjugarlo así. Para hablar acerca de la hora en la que sale el avión, la hora en la que llega, el costo del ticket y cosas por el estilo. Este párrafo también tiene bastantes preposiciones de tiempo. Muy bien. On Tuesday. El martes. ¿No? At 9.45 am. A las 9.45 am. At around 11 am. A las 11 aproximadamente. Mira el siguiente amarillo. At 2. Next. At 5. El siguiente. From 7.30. From 7.30 to 10.30. De las 7.30 a las 10.30. On Wednesday. Morning. El miércoles en la mañana. For 4 hours. Por 4 horas. Mira el siguiente amarillo. In the afternoon. In the afternoon. Muy bien la preposición de tiempo. In. At 4.00 am. At about 5.15 am. On Thursday. At 5.30. On Friday. Preposiciones de tiempo usadas debidamente dependiendo de lo que viene después. Si estás diciendo un día, Tuesday, la preposición es on. Si estás diciendo la hora, la preposición es at. Si estás diciendo desde, hasta, tus preposiciones son from, to. Ok. Y si estás hablando de la duración de algo, quizá una hora, cuatro horas, como se ve acá. For 4 hours. Good. Muy bien. Muy buen trabajo. Algunas frases para decir que tienes un evento. Ok. Hay un evento. I have a meeting. Tengo una reunión. Anaranjado. There is an event. Hay un evento. There is a city tour. Hay un tour en la ciudad. I have a meeting. Tengo una reunión. There is a show. Hay un show. Esas frases te van a ayudar bastante. Y acuérdate, antes de preparar un párrafo así como este, haz un graphic organizer, una tabla los días de la semana. Para hablar de cuán ocupada estuvo tu semana, pones Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y al costado pones las actividades por cada día, como contemplas en esta tabla. Luego podrás escribir un párrafo que esté bien organizado día por día. ¿Correcto? Y será mucho más fácil para la persona que está revisando tu párrafo entender lo que quieres decir y seguir la secuencia de los eventos. ¿Qué te parece? Bueno, si te gustó y quieres más información, hay un workbook que he preparado para ti. Hay un link para que lo solicites si es que te interesa. O quieres más información al respecto, hay un quiz de lectura también que te va a llevar a mi blog. Puedes tomar el quiz. Es gratis. Y si quieres información acerca de las clases online que ofrezco, házmelo saber. Visita mi página aglanguages.com para más información. Suscríbete a este canal de YouTube, dale like al video si te gustó y encontraste algo de valor. También sígueme en TikTok, en Facebook y en Instagram.